Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, refirió que las pérdidas por la quema de autobuses de autotransporte por parte de jóvenes normalistas en el último año ascendería a alrededor de 100 millones de pesos, además del 2010 a la fecha han sido incendiadas 40 unidades, pero no solamente por movimientos normalistas, sino por narco bloqueos. En entrevista, el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado dijo que tan solo el valor de los cuatro autobuses quemados a últimas fechas es de 13 millones de pesos. Ante esta situación señaló que seguirá suspendido el servicio de autobuses en la entidad. Finalmente pidió disculpas a la ciudadanía por la medida que han tomado de cancelar salidas de Morelia, Uruapan y Zamora y que han afectado el traslado de cientos de personas. Actualmente los jóvenes mantienen retenidos 31 autobuses junto con sus choferes desde el día 20 de junio. Para respuesta, Lilia Martínez.